¡Hola gente a todos aquí con Archilex, con Bernie y con Lexosy! ¿Qué tal estáis compañeros? Gente, hoy estamos en un minijuego PvP por equipos Yo voy a ir con Bernie y Archilex Va a ir con Lexosy. Estas rondas Van a decidir los cofres El equipo ganador se llevará Los cofres legendarios Y el equipo perdedor se llevará Los cofres normales Elegir una casilla cada uno Eh, oro. Eh, Archilex, tú y yo Armas. También te digo, eh Archilex, tú tienes que coger la misma que Lexosy La misma que Lexosy, no he equivocado. Es que me gusta el dinero El dinero. ¿Estáis listos? Erry, ponte encima de la de oro. Y ahora yo voy a pulsar Este botón y aleatoriamente Aleatoriamente, seguro que pulso un botón que será El que entirá. Vale La única buena era la de Archilex. Qué bien elegimos Chicos. Si es que ya os dije yo Que los del dinero. Venga, otra vez Otra vez, otra vez. La verdad es que ninguna Cierta. Vamos a hacer tres veces. Si el que consiga algo de luz Se va a llevar el cofre legendario, eh Ah, que seleatorio. Si Dale, dale Joder, Ernie. No me puedo creer Ernie. Yo pensaba que era todo el rato la misma Lleva el único arma que había aquí Venga, vamos al pvp. Bueno, compañeros Nos toca elegir cofres, Ernie. Nos toca Los cofres malos por tu culpa, Ernie Estarás contento, ¿no, Ernie? Hay que darle ventajita A ver Buenísima. Buenísima. Madre mía Vale, abro yo. A ver al Ernie Oh, un azul Bueno, ni tan mal, Ernie. La verdad, tú has tenido suerte Ahí voy yo ¿Bueno? ¿Qué hablas? Sí, pero tiene un splash de eso Ya ves, eso es una chetada que flipa Es que no sé si vamos a poder ir ahora, Ernie Bueno, no pasa nada, Jesús Confiemos ¿Qué pasa? ¿Que te acercas para que te eche eso? Échame, échame juguito, échame juguito ¡Archile! Porque yo también estoy a tope con escudos No te preocupes ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer, Ernie Está aquí, tranquilos, chicos No os preocupéis por mí ¿Cómo has podido morirte? Nosotros al fondo Uy, qué rata Venga, ¿se vale? Una, dos y tres ¡Ya! ¡Vamos! ¿Dónde está el ratoncillo? Es que está ahí arriba en algún lado, seguro Eh, me han disparado Me están disparando ¿Dónde está? El Ernie está por ahí El Esosí está en un árbol, ¿eh? No me lo creo Dos tiracos, chaval, que está flipando No sé dónde está el Esosí No me lo creo ¡Ay, El Ernie! ¡Venga, tío! Es que el Esosí me ha dejado reventado El Jesús se ha bugueado, ya te lo digo Porque ese no me lo creo No me lo creo ¡Ya voy, ya voy! ¿Qué te ha pasado, Jesús? Te habías caído fuera, ¿no? Me he caído, me he caído casi al principio, ¿eh? Espérate Uy, Arsile estaba aquí Espérate, Arsile Voy a darte tregua, Arsile Arsile, te acabas de caer tú ¡Ja, ja, 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 ja! Se acaba de caer en el mismo sitio que yo De la misma manera, tío ¡Me cago, Wendy! ¡Vale! ¡El Esosí! Vale, El Esosí No me lo creo Me endiña Me mata, ¿eh? No me lo creo Me bugueo Vamos, Jesús, confío en ti ¡Lexossi! ¡Lexossi! ¡Tú puedes! ¡Lexossi! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Dónde está? Que no lo veo Confío en ti, eh ¡Oh! Arsile, faltas tú, ¿eh? Ah, pero que vuelvo Yo pensaba que no Sí, 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 vuelvo Yo he vuelto ¿Y quién no vuelvo? Tú no, Ernie Tú no, Ernie Te han reventado, Ernie Lo peor de Ernie Es que ninguno de nosotros Lo hemos visto, Ernie Por desgracias Espérate, que haces a él Eso sí ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Está haciendo trampita ¡Oh! 156 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eres un ratón! ¡Va por la espalda siempre! Arsile, te he visto recargando ahí La de esto ¡Uh! ¡Uh! Vale, Ernie Primera ronda Ganado, Ernie Ni tan mal, ¿eh? Vamos a tope Estamos a tope, Ernie Gracias por tu ayuda, Ernie De verdad Pa' lo que quieras, ya sabes Arsilex Dime Le va a tocar elegir a ti, ¿vale? O sea, sube a la zona de control de ahí arriba Y Ernie Y Ernie Tú y yo tenemos que elegir en el mismo sitio Así que sígueme Gans Venga A Gans, vale Gans Arsilex, ¿dónde quieres que vaya? Que somos un equipo Exoci, vete al oro Vete al oro Al oro? Malo Sí, sí, sí Mejor Le doy, ¿eh? ¡Gracias, Arsilex! Que buena Muchas gracias Que jugada, ¿eh? Como sabía yo que el Gans era la clave Toma, Arsilex No mates a mi amigo ¡Vamos! Exoci, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Venga, siguiente ronda Vegimos sitio Toad Arsilex Ernie, salta Ernie, salta Ernie, salta Vale, vale El equipo hombre Eh, es que asco de Arsilex, tío Tiene una suerte Que me tiro al cuello Ernie, aléjate No, no me quejo, la verdad ¡Ojo! Tírame alguna, ¿no Arsilex? Si tengo... Sí, claro Arsilex, no Si era para... Si era para ir más rápido Toma, toma, jesús No, no, si tengo... Ah, tira, tira Si te han curado ellos también Siempre más rápido Arsilex, vamos Venga, va ¿Qué tenéis de armas? Uh, no sé Una pistolita Arsile, va a ir al fondo como yo No te lo recomiendo, eh, Arsile Vale Cuando queráis Tres, dos, uno, ya Uh Uy, qué suena ¿Es eso? ¿Qué suena? ¡Pum! ¿Qué es eso lo que me ha soltao? Ernie, hay que darle, eh Eh, un fantasma ¡Pum! Le he dado a darle a Sarsi Vale, le estoy quitando vida a Sowers, eh Está recuperando Escmaan, escuchenme, es primo ¡He matado a 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 smiles! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Vale ¡Yo te lo... Escucha, tienes que darle Porque es que si no es imposible Lo sabe, ¿no? ¡¿Estar dado?! ¡Estar dado?! ¡Estar dado! ¡Estar dado! darle a ti al botoncito salgo yo jesús mira salgo yo y pone algo ahi pone el templo del exoci y aqui mira sal arcile sal arcile esta la manca esta hola y esta tabla es como arcile es manca mira mira aqui esta jesús hola esto es de ed y eddie esto es ed y eddie claro yo lo veia 7 veces mas fuerte que tu jesús totalmente eh venga este este es erny con su ordenador aqui esta willy no ese es erny con su ordenador este es de la epoca de pan erny venga poneros ya los buzones erny el dinero ya sabe dale para que salga el dinerito eh te dejo de ir a ti esta vez a mi pues mira nos vamos a poner a gans 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 vamos a caer como mojo erny eh 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 lexosi aterriza es que he aterrizao no lexosi dice que estas volando gracias tres dos uno ya erries lexosi trasposo nooo no vale no ilegal Venga vamos, elegimos cofre A ver, eso sí, elige a tu primero No le hemos pegado demasiado fuerte Que asco, le tocan siempre los splashes Pero ese arma es malísimo, ahí sale siempre Mira, le toca siempre el splash, tío Para los otros Splash, splash, splash No está mal, aunque no tengo cudos Ahí está Una más, una más, Arsile, una más No, no hace falta No, no, ya está mal Porque tengo splash y sorbet Que no sé por qué me han dado tanta cura Porque eres un asquerosito, eso sí Es una indirecta Eso es, es una indirecta de que os vais a desangrar Nexossi, eres una rata que flipa ¿Qué pasa, Jesús? Ernie, que me están reventando a mi lado Bueno, me ha reventado el otro por detrás Bueno, bueno, Nexossi, Nexossi Que la tenemos, que la tenemos esta Aquí no se puede ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Está en el centro, está en el centro Arsile Vale, 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 Nexossi ¿Estás listo? Sí Me está apuntando, me está apuntando Sal cuando, sal, sal tú y lo matas Vale Dale, dale Está ahí No ha te doy cosas Mira Ven aquí Oh, le he dado un tiro al Nexossi ¿Dónde está? No, 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 no Le he dado un tiro al Nexossi ¡Ay, no! No, no, gotta, no, no! No, no, no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, Alexossi! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Vamos! Vamos a tener una ronda Última ronda Si ganáis Empatamos Empatáis Y habrá revancha Y si no, pues seremos los ganadores indiscutibles ¿Os parece bien? Sí, 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 perfecto Te vamos a reventar Pero me toca mirarle al botoncito Última ronda, Ernie, le voy a dar yo al boton ¿Vale? Ernie, por favor, Ernie Por lo que más quieras Pero dale bien, eh, con toda la mano abierta Ernie, tú sabes como yo le doy al boton Yo hago así, hago ¡PLA! y los tiro a ellos Los tiro a ellos, Ernie Sí, sí Arsilex, te toca te escoger Yo voy a escoger el dinerillo Gol, efectivamente, yo tampoco lo veía ¡Despedíos! ¡Despedíos, Arsilex y Lesossi! ¡Vamos, lesossi, hemos ganado! ¡Adiós, pringados! ¡Lanzo ya! ¡Todos muertos! ¡Venga, otra cosa más! Es que soy un poco troll, ya sabéis Quería mataros a todos A ver, Arsilex, ¿dónde? Arsilex, confía otra vez en Gol Bueno, Ernie, te dejamos Gol, gol, Ernie, gol Confiamos otra vez en Gol Arsilex, doblamos la apuesta, venga En verdad, en verdad os estoy trolleando Otra vez va a salir Gans ¿Vamos? ¡Ah, otra vez salió un gol! ¿Qué caso es un troll, eh? ¡Lexossi! Gol, Ernie, gol No, 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 el Ernie ha escogido Ahora el gol, de Ernie, sal de aquí ¡No, no, 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 gol, gol! ¡No, no, 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 no! Ernie ha sido el primero ¡Ernie ha sido el primero! Nos hemos dejado escoger dos veces primero Así que Ernie, sal Pues voy a hacer que salga Kass No, no, Ernie, Ernie Kass, Ernie, Kass, Ernie, Kass Kass Vale, vale Ahí va Por favor, por favor, por favor Venga, que ganemos, que ganemos ¡Ahí está a morir! ¡No! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Sí, sí, como nos gustan los cofres de oro ¡Mira, Ernie, Kass Toma No me lo creo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, Ernie! Tranquilo, que se va a suicidar con él Ojalá, pero no creo ¡Olvidaos! ¡Olvidaos! ¡Venga, eso sí, elige! ¡No! ¡No! Me ha tirado al Chile Me ha tirado al Chile ¡No! ¿Y mi arma? No he tenido arma ¿Dónde está mi arma? Esa, esa es tu arma ¿Esta es el eso-si? Está, la que vivi ya ¡Le eso sí! Y esto también era tuyo, pero bueno, lo voy a tirar afuera Es un tramposo ¡Así era orgullo que me ha empujado! Abro tu cofre Venga, abre otro, te dejo Pa' compensar Y me toco un barre Te has salido peor todo lo que tenias Hombre, para hacer quizco Eh, Ernie, escúchale ¿Cuánto cofre va a abrir? No, no, que este es un grano cogebrado Venga, ya vale ¡Uy, casi lo mato! ¡Asqueroso, pentoso! ¡Ahora! ¡Vamos! Venga, dale Se iba, eh, se iba Vale ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Se vale! ¡Vamos! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Que me ha metido un tiraco ya ¿Dónde le dices estaba? Eres una rata que flipas Eres una rata que flipas Eres una rata que flipas No, 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 no ¡Ratón! Está arriba de la piedra Pero es que no para ¡Bueno! ¡Que asco! ¡Que rata! ¡Eres una rata! Estaba en lo alto ¡Lanzando RPGs! ¿Podemos decir que hemos ganado? ¡Mirale dónde está! ¡Habéis empatado! ¡Mirale dónde está! ¡Venga, Henry! ¡Ponte! ¡Gol! ¡Mira, mira, mira! ¿Quién será el que tendrá este vídeo en su canal? ¡PLOM! ¡Nadie! ¡Lexoci! ¡Lexoci! ¡El del baile sexy! ¡El del baile sexy! ¡Que grande! Así que bueno, gente Ya sabéis que aquí abajo en la descripción Tenéis sus canales Pasad por ahí Suscribíos Y ahora sí que sí ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!